Así es, información en vivo exactamente en el mercado de Lima, exactamente en la plaza San Martín. Lamentablemente nuestra selección peruana perdió contra el equipo de Bolivia uno a cero. Acá las personas se encuentran desgustadas, vamos a conversar justamente con una de las señoritas que tenía todas las esperanzas como todos nosotros de ganar este partido y poder subir a la tabla de la de las eliminatorias. Así es, estoy muy decepcionada, estoy triste porque nuestra selección perdió contra Bolivia, que usualmente solemos ganarle, ¿No? Pero bueno, ya perdimos y ahora solamente queda enfrentarnos contra Argentina, que es el día jueves allá en Buenos Aires, y ganarle porque hay que ser sinceros, si pudimos contra Chile, contra Bolivia estaba el partido prácticamente puesta en nuestras canchas, sin embargo, no pudimos ascender, nos quedamos menos tres puntos, pero exitosa. Siempre poniendo la selección y que el día jueves podamos ir contra Argentina y podamos ganar y recuperar estos tres puntos que el día de hoy hemos perdido. ¿Se piensa que quizás el de Gareca ha puesto mal o ha seleccionado mal a los jugadores? Yo pienso de que sí, de repente debió hacer otros movimientos para que los jugadores pudieran estar más compenetrados, quizás no poner en un segundo tiempo a Farfán, sino ponerlo desde el primer tiempo, cosa que hacía este match, ¿No? Con 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 la Padula y se podía concretar algún gol al menos y evitar esta pérdida. Hubiera sido mejor que dar en un empate que perder. Claro, ahora nos encontramos con otra señorita, hay que recordar que este jueves juega contra Argentina, este, un equipo realmente difícil, ¿No? Usted qué, qué opinión, o qué espera, cuál es su score contra este partido, qué tal, cuál es su nombre? Paola. Paola, ¿Qué tal, qué expectativas tienes para el jueves? En realidad, bueno, sabemos que es un equipo súper difícil, pero bueno, yo tengo la esperanza, como todos los peruanos, de que podamos hacer dos uno. Dos uno, ¿Gol de quién? Gol de la Padula. De la Padula. Bueno, recordemos que la Padula está liderando nuestra selección peruana y estas son las opiniones de acá, de la ciudadanía, que se encuentra un poco, bueno, desgustada ante el partido que hemos servido, lamentablemente, contra Bolivia. Estefany, por favor, sigue consultando a más peruanos, yo sé que el buen hincha realmente nunca se rinde y sigue alentando a la blanquirroja, a pesar de los resultados. Vamos a seguir consultando, a ver. Éxitosa. Éxitosa. Dígame, ¿Cuáles son sus expectativas para el partido del día jueves que se enfrenta Perú contra Argentina? Bueno, los primeros tres días son los mejores, porque varios son las peruanos. Este partido ha sido un partido muy fuerte porque ha estado en altura y lamentablemente siempre hemos tenido un mal pronóstico. Sin embargo, creemos que podemos hacer un muy buen juego la siguiente vez. Vamos a preguntarle a otra señorita. Bueno, muchas personas se han reunido en los restaurantes para poder ver el partido. ¿Qué opina de esta pérdida? Que lamentablemente todos teníamos las ganas de poder ganar. Bueno, en realidad me parece algo triste porque todos tenemos las esperanzas de que al menos sumemos algo en la tabla y podamos subir, pero lamentablemente Bolivia vino en contra y todo fue al tacho, por así decirlo. Bueno, pero aún hay una esperanza del día jueves, Sí, no, o sea, tengo esperanza de que puedan... Es un poco difícil la esperanza, pero al menos un punto con Argentina para poder subir en la tabla. O sea, es lo que se espera, es lo que se espera. Bueno, poder ir a las eliminatorias Qatar 2020. ¿Cuál es su nombre, señorita? Romina. Romina, muchas gracias. Bueno, estas son las opiniones acá en el centro de Lima, exactamente, en la Plaza San Martín. Esperemos, o bueno, todos están un poco decepcionados con el partido de hoy, pero igual con las expectativas que el día jueves se pueda siquiera ganar al partido, a la selección argentina. Informó Estefany Chegaray, perexpitosa, pero en Lima, 95.5 de la FM.